Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más con nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito del servidor japonés, del modo entrenamiento para las batallas de clanes. Aquí básicamente vamos a mencionar lo que tienen que hacer para entrenar. Ustedes que son nuevos en el servidor japonés no saben a lo mejor que existe un modo así. Este modo se desbloquea tres días antes de las batallas de clanes. Estamos ahorita a 22, eso se desbloqueó el día de ayer a las 9 de la noche hora central México. Y pues las batallas de clanes inician el día 24 hora central México. Para entrar o practicar en el modo entrenamiento, vaya la redundancia, nos tenemos que ir a clanes. Ya hay una parte principal de los clanes donde vemos a los jefes obviamente. Nos vamos aquí en la parte izquierda y podemos ver los jefes que nos podemos enfrentar en esta batalla de clanes. Que son los cinco, como siempre eso no ha cambiado. Y pues aquí lo único que cambió es que ya no vamos a tener cinco tiers, nada más vamos a tener cuatro tiers. Pero sí vamos a tener en consideración que pues podemos practicar en todos los tiers con los personajes que nosotros tengamos. Yo sé que ustedes son nuevos, no tienen todos los personajes. Nuestros videos van a estar enfocados como siempre, o sea con los personajes que nosotros tengamos para hacer el mayor daño posible. Así que pues una disculpa por eso, por eso también les mencionamos que existe este modo para que ustedes practiquen. Igual pueden darse una idea de los videos que nosotros subamos con equipos para formar sus propios equipos. O sea, si tenemos un tanque, pues podemos poner un tanque y podemos poner otros atacantes y por último un soporte, por decirlo así. Pueden intentar sustituir un personaje por otro, pero simplemente todos, todos, yo sé que están iniciando o la mayoría de las personas que ven estos videos están iniciando en el servidor japonés. No van a tener todos los personajes que nosotros tenemos. Así que pues ahí hay que practicar y ver qué personajes podemos llevar para que pueda servirle. A lo mejor ustedes no lleguen a tier 3, se quedan en tier 2 o se quedan en tier 1. Pero todo avance es bueno para estas batallas de clanes. Yo sé que eventualmente van a tener a todos los personajes que se requieren, así que no va a haber ningún problema con eso. Simplemente quería hacer este tipo de video para que ustedes vayan y practiquen para las batallas de clanes, lo cual va a estar muy bien. Realmente esto es una ayuda para ustedes porque esto no se implementó en el servidor global. Esto se implementó hace unos meses atrás, creo que ya lleva como casi un año o un año que esto ya se implementó. Y pues esto ayuda muchísimo para este tipo de cosas que vamos a ir experimentando poquito a poquito. También recuerden apoyarse muchísimo en los miembros de su clan porque los personajes que tengan ahí en soporte deben de estar ayudando en tus formaciones. Así que toma muchísimo en cuenta eso, habla con los miembros de tu clan, háblalo. Dice, quiero este personaje, voy a ocupar este, voy a ocupar aquello, para que lo tomes muchísimo en cuenta. No tengo mucho que decir respecto a esto, simplemente practiquen para que puedan hacer el mayor daño posible durante esta batalla de clanes de abril del 2023 en el servidor japonés. Sin más que decir, me despido, este es un video rápido para enseñarles dónde está el modo de entrenamiento. Cuídense mucho y hasta la siguiente. Los quiero. Bye, bye.